Anoche yo me abro y me río, hijo, a palasim y te lo juro por mi mario, voy a romperse a las tarimas No iba a música, cabrón, me siento on fire Swift te baja el día y te caso como Michael Myers Blum on fire, mucho kush, 24-7 El diablo grita, suena el furete Los feos tienen fotos mías, pero sin pa' que te chota Mi dirección es AK-47 Metemos pa' tu casa con la máscara negra Corren como cuando el león corre a la sepra No es la doble A y la segunda es de Angel No es de Angel, no es que encima tengo un Angel Se llaman en Overdome, nos ven y gritan Danger Sus balas no me dan porque encima tengo un Arcángel Nadie es inmortal, no te crea, Power Ranger Si esto fuera el NBA, yo Bobby y tú Danny Granger Me le da la muerte, ey Si la vida es una puta y la muerte es su mamá Yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana Sexo con Cristina, con Cristina, ay, ay Lo puedo encamar a la gente, esa es mi medicina No hay problema, un día pago el precio La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio No hay mami, habla conmigo, la llamo Gucci Gucci sí, porque vale cara como el sushi Estaba en la nube y me fui pa' Plutón Los feos se me fueron detrás y se le estrelló el avión, ey Dinero sobre puta, mujeres no discutan Es culpa de ustedes, Eva se comió las frutas Papias malas de ese té, yo sentao' esperando en tu sala Viviendo como si estuviera en mis últimos días Que lloren las de ustedes antes que la mía Tengo el corazón negro, no me importa na' Tengo una lista de puercos, un día lo esparrazo y más na' Real Todo depende sueño, soy más serio y no lo pago Cantantes tienen miedo porque ven como lo hago Lo hago por el dinero así, como las strippers Mujer que se preste, la secuestro como ya este ripper, ey Me viene a la muerte, ey Si la vida es una puta y la muerte es humana Yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, ni me vale la marihuana Eso con Cristina, con Cristina, ey, ey Lo puedo encamar a la gente, esa es mi medicina La luna del problema, un día pago el precio La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio Si quieres dolor, no me rieras como el guasón Morir tiene que ser fácil sobrevivir, esta cabrón Quiero hacer dinero como los tecatos quieren crack Real nigga, dog life, que descansen pa' tu pack, ey Estoy rapeando por la fe, por eso estoy cabrón Yo soy reyendo como tú, tú lo que eres un mamón Te mando al mexicano, la glopeta grita y te esparracha Te tiramos pa'l infierno y los demonios te cachan Pa'l carajo, todos los que te lloren Estás por la MG, muéranse cabrones Los míos no borran caras, las caras te dan borrones Los prestados están escuchando, sepan que a mí sin cojones, ey, ey Los huevos en cámara, la gente se ven y me dicen Tengo una lucha de problemas, un día pago el precio La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio